Música Tras el estreno de su cuarto álbum y libro, ¿Por qué? ¿Por qué? Los músicos de Canty Cuénticos despiden un año lleno de giras y videoclips haciendo lo que más les gusta, jugar y bailar con los más chiquitos. La propuesta de Aylos Canty es simple, lograr que la música se transforme en la principal compañera de las infancias. Con una base folclórica, componen su música sobre ritmos argentinos y latinoamericanos para acercarles a los chicos este patrimonio, muchas veces olvidado. Y las canciones son tan pegadizas que hasta los adultos terminan moviendo la cabeza al ritmo de la música. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Nos parece muy hermoso cuando vemos diferentes generaciones cantando, bailando y disfrutando juntas en los conciertos. Pensamos que el espectáculo tiene diferentes puertas de entrada, hay cosas que se van a disfrutar más entre los 3 y los 10 años, y otras que son guiños para gente adulta, sostiene Ruth Gilar, corista y flautista del grupo. Las canciones que componen intentan alejarse de los estereotipos y mandatos sociales para dejarle libertad a los niños de que descubran e interpreten a su gusto. Los instrumentos y voces que se escuchan, también se ven. La guitarra, el bajo, la batería, la percusión, las flautas, kenas y sikus, el charango, el acordeón, la percusión corporal y las voces son protagonistas, y siempre se prioriza el intercambio con el espectador. Los canticuénticos, una banda para disfrutar más allá de las canciones. Lo más hermoso es lo que nace de la ida y vuelta entre el público y nosotros. Una sensación de compartir la música en comunidad, de entenderse en cosas sencillas pero profundas, de saber que unas cuantas canciones pueden ser un lugar de encuentro en el disfrute y la magia. Muchas mamás pero más aún, papás, se acercan después del show a contarnos que habían vuelo a abrazar a sus hijos después de escuchar la canción de Kuna Noni Noni. Podemos pedir un regalo más hermoso, describen, emocionados. Este concierto será un agradecimiento, donde no van a faltar canciones del nuevo disco, pero tampoco las más conocidas. Será una verdadera celebración, concluye Gilar. Canticuénticos se presenta este sábado, a las 16, en el Teatro Gran Rivadavia, Avenida Rivadavia 8636. Las entradas están disponibles desde 450 dólares. Punto. Los menores abonan a partir de los dos años. Los menores abonan a partir de los dos años.